Pará, 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 pará La toma es que nosotros pasamos enfrente Claro Se ve al... Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos avanzando! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos, la abuela! ¡Adrián! ¡Vamos avanzando! Porque estamos viendo una jornada muy linda ya con los estudiantes, los chicos de las distintas escuelas visitando la nueva expo que nos enorgullece a todos muy, muy contentos y bueno, recién llegado pero contentos ya aquí queríamos ver cómo quedó terminado nuestro stand y bueno, recorrer un poquito ya ahí por la mañana para ver cómo se va ese... ¡Hola! 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 ¡Hola, Carlos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Gracias! 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 Un aplauso para todos los bailarines que se animen a acompañar al ballet del Centro Está promocionando nuestros flores, está promocionando nuestras fiestas tradicionales de la venezolana. ¡Mecho! ¡Voy a ir! Bueno, ¡aló, aló! Mejor individual del OTE corresponde para el RBN 156. En la elección del mejor individual, la verdad que quedaron dos hembras, a mi gusto, bastante interesantes. La hembra que gana, que es la colorada, la verdad que hubo un frente, hubo un desplazamiento, hubo una cortina, hubo una cubre, buena frillés. En la elección del OTE, el RBN 156. Entre las dos hembras en pista, el jugador le tiraba al gran campeón, el rey. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Al público! Gracias. Así es. Bueno, finalmente llegaron. Llegamos. Bueno, llegamos con todos nuestros niños. La directora, que yo le había comentado que estamos estrenando directivo nuevo en la Escuela de la Lola. Los docentes, docentes especiales. No voy a mencionar el nombre de los docentes, pero voy a decir en general. Tenemos equipo. Directora nueva. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿nombre? Graciela Sechino. Graciela. ¿Con qué te encontraste en la escuela? Bueno, yo puedo decir con un grupo re lindo, con ganas de salir adelante. Y, bueno, haciendo cada uno su función, cumpliendo cada uno con su función, se puede salir adelante y se puede trabajar muy bien. Bueno, ¿cuántos chicos vinieron hoy? Hoy? 88. 88. Todos, todos. Todos. Este es un grupito. Acá hay algunos, después están los de nivel inicial, primero y segundo están en otra parte. Bueno, separados, finalmente pudieron hacer el viaje. Sí, sí, sí. Colaboración de la comunidad de Reconquista. De toda la comunidad, sí. Así que agradecemos mucho. Agradecemos porque se ven los chicos que están muy contentos, disfrutando. Así que, bueno, gracias, gracias, gracias. Bueno, Albita, se ve la felicidad de los chicos, ¿no? Ay, sí, 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 un sueño hecho realidad. Los chicos... ¿Cómo venían dormidos en el colectivo? ¿Venían activos? Mirá, yo no esperé acá porque vivo muy cerca de la sociedad rural. Pero había mucho entusiasmo durante la semana cuando se enteraron, a través de los medios también se enteraron, del cual yo quiero agradecer un montón a Pepe, quiero saludar también al señor Cantero, que hizo una movida extraordinaria. También te puedo decir, a Radio Amanecer también, pero gracias a todos, también que como lo dije, con su pequeño aporte, con su granito de arena fue haciendo esto un montón. Se fomentó así el dinero, ¿viste? Que lo que necesitábamos. Y le sobra. Y sobró. Pero ahora estamos ya proyectando para hacer una juntada campamentil, creo que van a ser los chicos también, con ese pequeño aporte que quedó, ¿viste? Ya lo vamos a dar a conocer. Así que bueno, un sueño hecho y realidad porque me decían mis compañeras recién que cuando venían los chicos en el colectivo, ellos venían y decían, ¡ay, mirá qué lindo, mirá esto! Como que los chicos necesitan... Todo nuevo. Todo nuevo, necesitan salir también, conocer. Fíjate que tienen el SIC, ellos tienen todo en su comunidad, entonces les dificulta a veces venir a la ciudad por algún motivo. Claro. Y esto hizo también de que los chicos puedan conocer y encontrarse con este montón de gente, ¿viste? Divino. Descubrir un mundo nuevo para ellos. Descubrir cosas lindas, positivas que a ellos les hace bien. Y después a trabajar sobre lo que se vio, ¿no? Por supuesto, vamos a trabajar sobre granjas, sobre máquinas, que ellos estaban viendo... Lástima lo que se ve al fondo ahí. Claro. ¿Qué se ve de fondo? Ah, son de boca. No, yo no soy de boca. No, 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 no. No soy de independiente y de color. Ahí está. Escuchá, estábamos viendo lo que es energía eólica, energía hidráulica, todo tipo de energía y acá les traje a mostrar el molino, el molino de viento. O sea, cosas lindas que ellos van a rescatar también a través de lo que ven, de lo que observan y no todo teórico como le damos en la escuela. ¿Cómo es la jornada de hoy? ¿Cómo es? ¿Hasta qué hora están? No, tenemos que regresar tempranito. Una lástima porque tenemos que cumplir horario, después poner seguro, que les pasa algo. Por eso tenemos que volver, regresar en el horario que es, digamos, cada docente tiene que regresar. Yo me quedo porque estoy con otro grupo a la tarde en otra escuela, así que sigo acá. ¿La escuela se llama? Martín Miguel de Güemes, La Lola, Paraje La Lola. Paraje La Lola. ¿Cuántos chicos vinieron? Casi los 88. ¿Toda la escuela? Toda la escuela, toda la escuela, todos los niños divinos que tenemos. Bueno. En el nivel inicial, en el primario, que es primario y sería el primer ciclo y segundo ciclo. A seguir trabajando entonces. Seguimos, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias. Y ojalá pronto nos volvamos a ver. Claro que sí, siempre estamos. Con más alegría para los chicos. Siempre estamos ahí. Muchísimas gracias. Saluden. Saluden a la cámara. Gracias. Gracias, Pedro. Amigo. 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 ¡Gracias! Nuestro capital humano y la confianza de nuestros socios y clientes, la cooperativa sigue avanzando con la visión de un futuro próspero y sustentable para... ...agrícola de Avellaneda, presente en este evento con sus marcas propias. Pollo Semercov y Piu Busto, aceite de girasol, lumiol, hormigonal, hormigón elaborado, coadyuvante, super... Atención por favor, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!